Que difícil es la vida, que crueles son las noches A este lado de la madrugada Sigo a la deriva con mi alma ya vacía Entre soles y lunas amargas He apurado gota a gota tus caricias Las promesas que hará son palabras Espero y desespero siempre fiel por si vinieras Mantengo ilusiones de arena Sé que ahora volverán las mañanitas frías Sé que amanecerá quizás más triste el alba Nadie después de ti no hay nadie Ni el rastro de tu piel Y que me enamora, me mata, me vuelve a la vida Te pierdo, busco y busco y ya no hay nadie Después tan solo hay aire Y un mundo tan cruel Y que aunque lo intento y soy fuerte No cierra esta herida Ayúdame, ayúdame Divido besos fríos, sumo y resto corazones Y al final el resultado es nada Dejo que otros dedos se entremezclen por mi pelo Te sigo buscando en mil caras Perdí tantas batallas en tu nombre Fui tejiendo una bandera blanca Y aunque con el viento he conquistado un horizonte Me quedo en tu piel marinera Sé que ahora volverán las mañanitas frías, frías, frías Sé que amanecerá quizás más triste el alba Nadie después de ti no hay nadie Ni el rastro de tu piel Y que me enamora, me mata, me vuelve a la vida Te pierdo, busco y busco y ya no hay nadie Después tan solo hay aire Y un mundo tan cruel Y que aunque lo intento y soy fuerte No cierra esta herida Ayúdame, ayúdame Después de ti Te pierdo, busco y busco y ya no hay nadie No, ni el rastro de tu piel Que me enamora, me mata, me vuelve a la vida Te pierdo, busco y busco y ya no hay nadie Después de ti no hay nadie Soy solo una mujer Que sufre en silencio y espera ante el tiempo por ti Ayúdame Después de ti no hay nadie Nadie Oh Muchísimas gracias